Señor No Tengo Edad Señor No Tengo Edad Señor No Tengo Edad Señor No Tengo Edad Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Yo solo sé cantar, mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Yo sé que no soy nadie, pero tengo confianza, yo creo en Jesucristo que me enseñe a caminar. Yo sé muy bien a dónde voy, donde él esté, con él estoy. Yo solo sé cantar, mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Yo solo sé cantar, mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad. Yo solo sé cantar, mi canto es joven, pero mi corazón maduro está. Mi canto es una voz que aunque esté rota, desea proclamar la vida y la verdad.